Cuento que el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pidió una tregua a sus críticos. El edil pidió un respiro en un evento público donde inauguraba la repavimentación de una importante avenida de la región. Él aseguró que con apenas tres meses al frente de su cargo, su gestión solo comienza. Todo esto después de que varios manifestantes de la tercera edad protestaran por la falta de atención a sus demandas. A quienes me critican, mi gobierno, solamente les quiero pedir tiempo y que me den chance de trabajar por los ciudadanos. El evento Blanco dio las gracias a todos y aseguró que él y todo su equipo de trabajo aún les falta mucho por hacer, sobre todo por el bienestar de Cuernavaca. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.